¿Quién tiene la culpa de que la gente esté muerta de pánico en Bogotá? Se ven atracos que terminan en disparos a plena luz del día, robos con cuchillo en Transmilenio y hasta ladrones disfrazados de policía. Mejor dicho, el séptimo círculo del infierno está en Bogotá. Y la cosa ya no es solo de percepción. Los homicidios aumentaron un 8% en 2023, el hurto a personas aumentó un 25% y los robos a apartamentos y carros también están disparados con respecto al año pasado. La alcaldesa de Bogotá regañó públicamente a los policías y dijo que el gobierno nacional no le dio los uniformados por los cuales ella pagó. Y claro, es cierto que Bogotá necesita más policías y que López tiene derecho a reclamarlos pero ojo porque la inseguridad en Bogotá está disparada porque detrás de cada robo celular hay estructuras criminales sofisticadas que hasta exportan los celulares que se roban porque los policías se la pasan ocupados en tareas inútiles porque el sistema judicial deja suelto a todos los criminales que atrapan porque la alcaldesa nunca fue capaz de tener buenas relaciones con la policía y porque el gobierno Petro no le ha querido parar bolas a la capital porque considera que hay una opositora en la alcaldía. Mientras tanto, sufrimos todos.